Preocupa mucho la situación de la gente que no puede ingresar a CONICET, preocupa mucho los recortes en instituciones tan importantes como la Comisión de Energía Atómica o ARSAT. Y bueno, preocupa mucho una cantidad de señales, en principio negativas, que deben mover a una discusión. Una discusión que, por un lado, debería defender lo conseguido durante el periodo 2003-2015, debería tener una visión crítica de los problemas que ha habido en ese mismo periodo y debería tener una visión hacia el futuro que, bueno, aprenda de lo bueno y de lo malo del pasado y de lo que hoy está pasando y sea capaz de proyectar una política de desarrollo científico-tecnológico que sea útil al crecimiento del país, al bienestar de las personas. Y bueno, que sea sustentable sobre todo, que podamos pensar en términos de desarrollo científico-tecnológico a 50 años, a 100 años, qué es lo que finalmente puede permitir construir efectivamente un plan, una estrategia que ponga en valor todo lo bueno que se hace en las instituciones científicas y en las universidades. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina